y amigos de texetera hoy tenemos el realme watch y el realme watch s o s que es el sucesor como ustedes lo recuerdan este realme watch lo habíamos revisado hace un tiempo en texetera y aunque nos gustó nos pareció bastante básico a nivel de materiales a nivel de los biseles de construcción y demás pero ahora la marca ha vuelto con esta oferta que se ve muy bien como podemos apreciar acá tiene un display de 3.3 centímetros que es táctil un monitoreo de frecuencia cardíaca de oxígeno o como algunos llaman o2 que en tiempos del COVID es supremamente necesario también tiene el seguimiento a 16 deportes una batería de larga duración que la compañía o el fabricante dice que es hasta para 15 días y protección ip68 contra el agua y el polvo es de color negro y ahora vamos a ver qué hay en su interior el primerísimo primer protagonista al abrir la caja es el realme watch es los materiales de construcción están mejores la correa está hecha silicona se siente mucho mejor que el anterior 15 más gruesa mejor terminada bueno y aquí pueden ver los sensores para detectar la frecuencia cardíaca la presencia de oxígeno y también los pines precisamente para la carga inalámbrica dos horas de carga da para tener básicamente la carga llena hasta 15 días dependiendo del uso como pueden ver tiene el numerito acá que es la longitud de la correa y la contramarca de realme supremamente vistosa e interesante botón de encendido y para devolverse y el botón para ir precisamente a ver las opciones de ejercicio aquí lo vamos a destapar le vamos a quitar ese plástico de protección y lo pueden ver aquí además tiene las separaciones o secciones para leer el tiempo de manera análoga vamos a encenderlo sale la marca de una vez y nos da la opción de configurar el idioma y posteriormente vamos a usar nuestro realme 7 pro precisamente para vincularlo con el watch es y empezar la experiencia pero antes de proceder con la configuración vamos a ver qué más hay en la caja que es una de las preguntas que generalmente tienen en la audiencia aquí vemos este compartimiento vamos a abrirlo y efectivamente tenemos un manual en inglés por este lado y en español por este donde enseñan las cosas básicas acerca del reloj fíjense el sensor del oxígeno los botones el modelo de carga algunos temas de notificaciones por ejemplo cuando estoy emparentando o vinculando el reloj al dispositivo temas de la batería y demás y aquí tenemos el cargador magnético que como les decía los pines encajan tal cual para iniciar la carga ahora sí vamos a proceder a vincularlo con el smartphone y ya volvemos para que ustedes tengan la oportunidad de ver la interfaz bueno y aquí estamos en exteriores precisamente para probar la luz muchos se quejan que la pantalla no tiene los suficientes knits pero si se fijan aquí podemos verla fácilmente podemos ver los 16 deportes que tienen desde correr afuera a caminar correr en interiores hacer bicicleta por fuera capacidad aeróbica con este botón me puedo devolver esto es un entrenamiento más de de fuerza fútbol básquetbol ping pong badminton bicicleta estática elíptica yoga el popular cricket para la gente de india algo de remo y la bicicleta estática como pueden ver una de las grandes diferencias de el watch s vs el watch s pro que es el hermano mayor es que éste no tiene entrenamiento o seguimiento para natación ahora como pueden ver aquí tenemos también las aplicaciones en donde tenemos las diferentes caras bueno en este caso son las alarmas la parte de configuración aquí tenemos un tema de seguimiento de ejercicio las funciones el clima el medidor de frecuencia cardíaca está bien listo acá no nos devolvemos nuevamente con este botón aquí tenemos este para meditación en donde le podemos decir cuántos minutos y demás aquí tenemos también este que parece tick tock no es tick tock es para la música este es el muy el medidor de oxígeno tan necesario por en estos días de cobit y pandemia pues es muy importante de saberlo en mi caso estoy como un lulo muy bien el de sueño la cuenta regresiva el timer también este icono es precisamente para buscar el teléfono ahora seguramente los usuarios más expertos van a decir se pueden añadir aplicaciones pues tal como nos dijeron en el video del live no estas son las aplicaciones que vienen es posible que la compañía saque más pero dado que este es un o es privativo pues no es huevo es ni nada de eso entonces pues dependemos mucho que real me actualice este set de aplicaciones y el disparador obturado de la cámara aquí vale la pena tener en cuenta que no se va a ver lo que está pasando en en el dispositivo android sino simplemente puedo obturado algo que puede resultar bien interesante para los usuarios del real mi watch o watch es pro es precisamente la cantidad de esferas o caras que tienen y que les pueden adicionar de manera gratuita lo cual es súper interesante y aquí en el watch es simplemente dejo oprimido la cara y puedo ir viendo las que descargado sincronizado con el reloj hay unas muy cool y todas son gratuitas hasta el momento entonces no hay que pensar en invertir más precisamente para configurar el watch es a la medida de lo que nos gusta a nivel de brillo si se fijan en general yo tengo varias opciones de brillo precisamente por si en exteriores no estoy viendo bien puedo ir subiendo hasta 5 no es el más brillante pero creo que funciona bastante bien que puedo cuadrar por así por así decirlo las notificaciones que vibre y puedo entrar a modo de ahorro de batería aunque recuerden que pues según la marca dura hasta 15 días nosotros pensamos según lo que hemos visto que dura entre 10 y 15 días dependiendo de el uso que se le dé aquí tenemos las opciones para básicamente restaurar el dispositivo o apagarlo aquí podemos personalizar que si lo muevo se prenda la pantalla que me esté haciendo el seguimiento a los latidos del corazón que entre en modo de unos distors para que no muestre las notificaciones la parte de apagar la pantalla que como ustedes estaban viendo se me estaba apagando muy rápidamente entonces aquí la puedo configurar para que sea un poco más largo el tiempo precisamente de entrar en hibernación otra de las cosas que deben saber es que las notificaciones se pueden ver más no se puede interactuar con ellos no se pueden responder bueno y ahora vamos a ver un poco de la navegación como pueden ver cuando voy hacia los lados veo la actividad física aquí veo el clima aquí veo la parte del sueño donde puedo ver cuánto tiempo estuve despierto el sueño ligero el sueño profundo y lo que los expertos llaman el R.I.M. hacia acá puedo ver las calorías quemadas y hacia acá entro precisamente a la parte de configuración rápida donde puedo cuadrar que la pantalla quede en automático como pueden ver o el brillo a mí en general me gusta en automático y con él si vuelvo ahí con este botón me devuelvo y con este accedo rápidamente a los deportes las opciones de seguimiento a deporte bueno y si deslizo de arriba abajo voy a ir a los mensajes que en este caso no tengo más mensajes aquí me devuelvo y de abajo hacia arriba voy a las aplicaciones que ya les había contado cuáles son dentro de las cosas que no son tan chéveres es que no tiene speaker entonces no puedo escuchar música música directamente en él otra de las cosas que pues ustedes se imaginarán tampoco tiene memoria para grabar ahí música solo puedo controlarla a través de precisamente esta opción de control remoto pero no puedo guardarla para llevarme solo el reloj sin el celular tampoco tiene micrófono para responder llamadas y pues como no tiene micrófono pues tampoco puedo tener un asistente como google assistant precisamente para pedirle por medio de la voz que haga cosas no tiene wifi entonces pues debo estar siempre por lo menos a 10 metros del reloj para interactuar con él pero de resto si ustedes me preguntan es una muy buena opción para las personas que están buscando su primer smartwatch dado que realme ha mejorado bastante la calidad el diseño las prestaciones de seguimiento entonces pues acá puedo encontrar más o menos un poco más de 100 caras precisamente para personalizar la experiencia y para los que quieren hacerle seguimiento a las actividades deportivas a su frecuencia cardíaca e inclusive a lo que pasa con la saturación del oxígeno es una muy buena opción no es muy costoso tiene las cosas básicas precisamente para saber si uno más adelante pensaría en pasar a un reloj más avanzado pero para la gran mayoría de usuarios del ser del común seguramente va a tener justo lo que necesitan así que es una opción interesante en caso de que usted no sea un usuario muy avanzado con demandas que se salen un poco de lo que puede hacer el real me watch es no 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 no